Muy buenas, estoy muy contento de estar haciendo este vídeo, soy Víctor Pascual de senderismogualjara.es y te cuento que estoy lanzando mi primer curso online que se llama Manejo de Iberpics para senderistas y montañeros es un curso, un curso online que vas a poder hacer cuando tú quieras, en el horario que tú quieras y para ti para siempre en el que te voy a contar cómo se maneja este visor de mapas que es estupendo y que tengo aquí de fondo como puedes ver es un curso que no es demasiado largo, lo he hecho lo más corto posible para que los que tenéis menos tiempo lo podáis hacer cuando podáis y os voy a enseñar herramientas estupendas como comparativas de mapas os voy a enseñar a utilizar las capas, os voy a enseñar a subir vuestros propios tracks al mapa os voy a enseñar a dibujar vuestras propias rutas senderistas en el mapa ¿y qué vais a conseguir con este curso? pues que antes del curso no sabíais manejar una herramienta estupenda que es esta de Iberpics con la que trabajáis con mapas cartográficos y después del curso vais a saber utilizarla y es muy, 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 muy útil es la versión digital de los típicos mapas de papel de toda la vida que siempre hemos llevado al campo estoy realmente contento, creo que es un curso que va a servir a mucha gente ya ha empezado la gente a hacerlo, así que nada, te animo a que lo hagas tiene un precio, vamos, pequeño no, lo siguiente y por lo que vale, lo que vas a aprender, bueno, está más que justificado o sea que nada, tienes el enlace aquí debajo en el vídeo de Youtube y espero verte y que comentes en este curso maravilloso manejo de Iberpics para senderistas y montañeros